Buenas tardes, les saludo Javier Peni para darles el informe bursátil preparado por la carrera de economía desde el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima. Hoy nos acompaña Jonathan Cueva para brindarles las noticias. Adelante Jonathan. Gracias profesor Peni. Esta semana los mercados de valores estarían cerrando con resultados mixtos. En primer lugar, el mercado estadounidense cerraría su semana con rendimientos negativos en un contexto donde se espera una política monetaria más restrictiva y una probable ralentización económica, así como resultados empresariales desalentadores. Asimismo, la economía americana se contrajo 1.4% de manera anualizada durante el primer trimestre, afectado principalmente por un déficit comercial a nivel récord y una disminución en la inversión de inventarios. Por su parte, el índice de precios de consumo personal aumentó en un 6.6% y aun cuando es ajustado por inflación, se demuestra una demanda interna sólida a pesar del incremento de precios. Mientras tanto, el mercado europeo estaría cerrando la semana con rendimientos positivos, a pesar de la preocupación sobre los cortes en el suministro de gas natural y los problemas pandémicos en Asia. Por su parte, la economía más grande de Europa se expandió un 0.2%, recuperándose de una contracción de 0.3%. No obstante, la tasa de inflación anual en Francia se aceleró a 4.8% en abril y presentó un crecimiento económico de 5.3% frente a un 5.5% pronosticado. Por otro lado, el mercado asiático cerraría la semana con rendimientos mixtos, en donde China tuvo una semana complicada por el aumento de casos de COVID y la amenaza de confinar Pekín, siguiendo la política de tolerancia cero al virus. Corea del Sur obtuvo resultados favorables como un crecimiento económico mayor al esperado este primer trimestre y reportes corporativos sólidos. Japón sorprendió manteniendo su política económica ultra flexible para apoyar su economía frágil, mientras que la bolsa australiana fue susceptible a las protecciones de los commodities y los valores energéticos. Por último, la bolsa de valores de Lima estaría cerrando su semana con resultados positivos durante un contexto de alta volatilidad y la subida del tipo de cambio, generando un máximo de dos meses y medio, luego de que Pedro Castillo anunciara un referéndum para una nueva constitución. No obstante, el crédito al sector privado creció en 1.3% para marzo, de acuerdo al BCR. Sin embargo, Fitch ratificó la calificación de deuda en moneda extranjera a largo plazo en BBB, la segunda calificación más baja en el grado de inversión. A continuación, veamos el avance de los mercados al día de hoy, 29 de abril. Se observa un incremento de 0.68% para el índice general de la bolsa de valores de Lima, mientras se registra un resultado positivo de 0.72% en la bolsa chilena ICSA, una pérdida de 0.07% en la bolsa colombiana Colcac y en la bolsa mexicana IPC-MEXBOL una caída de 1.02%. Respecto a los índices estadounidenses, se observan resultados negativos debido a que el S&P 500 presenta una pérdida de 1.96%. En el continente europeo, el stock 600 muestra una ganancia de 0.74%, mientras que en el continente asiático, el índice Shanghai Composite presenta rendimiento positivo de 2.41%. A continuación, veamos el avance de las acciones corporativas en Perú, que presentaron mayores variaciones hasta el momento el día de hoy. Los activos que vienen mostrando mayores ganancias son Minas Buenaventura, con una ganancia de 2.36%, seguido de AENSA, con una variación positiva de 1.41%, y por último, Intercore Financial Service, con resultado favorable de 1.38%. Por otro lado, las acciones que vienen registrando pérdidas en lo que va el día para este momento, la lista de la Sol es encabezada por Treval y Mining Core, con una disminución en su cotización de 3.41%. Ahora, veamos las acciones corporativas del Perú que registraron los mayores impactos en la semana. La que acumuló mejor desempeño en este periodo fue Enel Generación, con un resultado positivo de 7.5%, seguida por RIMA, con un resultado favorable de 6.25%, y por último, AENSA, con un alza de 5.11%. Con respecto a las variaciones negativas, la lista la encabeza Aceros Arequipa, con una caída de 12.96%, seguido de Intercore Financial Service, con una disminución de 11.58%, y por último, ENEL Distribución, con una variación negativa de 10.25%. Con respecto a los resultados year-to-date, es decir, el rendimiento acumulado desde el 31 de diciembre del 2021, podemos observar que las acciones que más subieron fueron Minsur Inversiones, con un resultado acumulado de 45.57%, le sigue Volcán Minera, con un alza de 45%, y Sociedad Minera El Brocal, con un aumento de 44.23%. Por otro lado, las acciones que muestran un rendimiento negativo, fueron encabezas por Trevally Mining Core, con una caída de 34.62%, le sigue Nexan Resource, con un resultado negativo de 18.54%, y en tercer lugar, Unión Andina de Cementos, con una pérdida acumulada de 16.67%. En el bloque de los ETF, tenemos al índice VIX, que el día de hoy se encuentra en 30.5%, lo que representa un incremento de 1.7%. Cabe recordar que este índice mide la volatilidad inversa del mercado estadounidense, mostrando el día de hoy una mayor preocupación sobre las expectativas entre los inversionistas. Por otro lado, el NAGEC, el cual tiene como activo subyacente a las mineras de oro, alcanza los 59.5 dólares, representando un incremento de 0.05%. Asimismo, el EPO, el cual replica cómo se ha movido el mercado peruano, registra una importante subida de 1.41% en su cotización, cotizando en 32.28 dólares. Mientras tanto, el SPI, que replica el S&P 500 en Estados Unidos, se posiciona en 418.98 dólares, representando una disminución de 2.06%. En cuanto a las divisas, al día de hoy tenemos al sol peruano cotizando en 3.84 soles por dólar, lo que representa una apreciación de 0.03%. El peso chileno se estaría apreciando en 0.81%. De la misma manera, el peso colombiano viene apreciándose en 0.84% y el peso mexicano se apreciaría en 0.32%. Asimismo, el euro estaría apreciándose en 0.46% respecto al dólar y finalmente el yen japonés se ha apreciado en 0.82%. Gracias Jonathan. Ante esta situación de gran volatilidad, veamos cómo se han comportado los commodities el día de hoy. Podemos observar que el precio del barril de petróleo WTI y Brent se cotizan en 106.35 y 109.50 dólares respectivamente al día de hoy. Con un incremento de su valor en 0.94% y de 1.78% respectivamente. Y en lo que va del año 2022, viene mostrando un rendimiento positivo de 41.4% y 40.78% respectivamente. Por otro lado, en el caso del cobre, su cotización del mercado de Londres se encuentra en 9.697 dólares la tonelada, mostrando una disminución de 1.61%. Además, en lo que va del año 2022, viene mostrando una rentabilidad negativa de 0.24%. En el caso del oro, hoy se encuentra en 1908.23 dólares la onza, con un incremento en su valor de 0.73% y en lo que va del año, viene mostrando un rendimiento positivo de 4.33%. En el caso de la plata, viene cotizando en 23.03 dólares la onza, lo que representa una disminución de 0.54% en el día, mientras en lo que va del año, se observa un resultado negativo de 1.20%. Ahora mostraremos la evolución de los principales índices en lo que va de la semana. En primer lugar, el índice del continente asiático, Shanghai Composite, viene presentando una variación positiva de 4.05%. De la misma manera, la bolsa de valores de Lima, viene mostrando una evolución de 1.98%. Asimismo, en el caso de Europa, Stock 600, muestra una variación favorable de 1.19%. Por otro lado, en el caso del mercado americano, el estándar en PUR 500, presenta un rendimiento negativo de 2.16%. Por último, el índice tecnológico Nasdaq, presenta una pérdida importante de 3.15%. Este fue el informe bursátil preparado por la carrera de economía de la Universidad de Lima. Muchas gracias, hasta la próxima.